¡Suscríbete! Hoy jugamos, ganamos, aquí en el Estatón. ¿Ya? Que se la aprenda bien. ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Vamos, Roll! La verdad es que estaba un poquito nerviosa porque no siempre la idea de uno le gusta a 12. Somos muy diferentes todos, diferentes personalidades, entonces hoy que nos tocó enseñarse al equipo, me hizo muy feliz. Cuando estábamos practicando la porra, no estabas aquí, ¿verdad? No estaba. No estabas. El equipo rojo, tenemos nueva porra, pero ahora yo no entiendo. No lo sé todavía. Necesito ayuda para mi maestra, Chai. Ahora, ayuda a mi porfa. Sí, sí, sí. Va, 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 desde el principio, ¿ok? Claro, claro. Vamos rojos, mente fría, con garra, listos para la acción. Ok, yo entiendo. Ok, otra vez. Vamos rojos, mente fría, con garra, listos para la acción. Aquí en Exatlón. Exacto. Ah, eso. Ahorita te veo. Qué difícil en español, pero me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Qué les ayudo? ¿Qué andan haciendo? Ah, va a hacer hot cakes otra vez. Mmm. Una de las cosas en las que todavía nos estamos adaptando un poquito es la cocina. Ya no hay huevo. Ya no hay huevo. Componete. No hay huevo. Claro. Un poquito. Ya no hay huevo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque somos 12 y hoy la cena no estuvo tan próspera aquí en la vía. Todos aquí somos atletas, ¿no? Entonces nosotros comemos más de lo regular. Yo mínimo me voy a comer como unos 3, 4 huevos al día. Pero estamos hablando de que un Shui, que es mucho más grande, él en su casa, en su vida normal, come 9, 10 huevos al día. Gracias por ver el video.